¿De qué se trata esto de pensar las dimensiones en torno al análisis institucional? Miren, las escuelas, las instituciones escolares pueden ser pensadas, miradas, analizadas desde diferentes dimensiones, desde diferentes ángulos, diferentes miradas, diferentes formas de entender algo. Es como un pensamiento jaldrado. ¿Vieron que el ojaldre tiene distintas capas? Bueno, podemos pensarlo de esa manera, como mirar un mismo objeto, una misma institución, pero de diferentes ángulos, diferentes dimensiones precisamente. Puede ser la escuela pensada y analizada desde la dimensión institucional, perdón, organizacional, desde la dimensión administrativa, pedagógico-didáctica o sociocomunitaria. Miren, la dimensión organizacional tiene que ver con la organización, como dice la palabra, de la escuela. Nada más y nada menos que eso. Y quien tiene a cargo esa tarea en especial es el equipo directivo de una escuela. Hablemos de equipo directivo. En las escuelas hay equipos directivos conformados por director o directora y vicedirector. Estas dos personas, el director y el vicedirector, son los responsables de la institución educativa. Trabajan en equipo, conforman un equipo. En las escuelas, por lo general, se rotan en la asistencia a la institución. Es decir, que en las escuelas de jornada simple, tanto primaria como secundaria, en un turno asiste el director, en otro turno asiste el vicedirector. Y se rotan en los días y en los horarios. Ahora, los dos, por partes iguales, tienen responsabilidad de lo que sucede dentro de la institución. Son los responsables, son las cabezas, como decirlo, de la escuela. En las escuelas de jornada completa, en las primarias, hay jornadas completas, donde los niños ingresan a las 8 de la mañana y salen a las 16 horas. El director se encuentra en la escuela en un turno de 8 horas y el vicedirector rota, yendo un día por la mañana y otro día por la tarde. En escuelas secundarias también sucede lo mismo. El director, hay muchos directores, la mayoría tienen jornadas de 8 horas y suele haber un vicedirector que rota o dos vicedirectores. Pero la cuestión es que ustedes tienen que tener claro que se trata de un equipo directivo. Las funciones de este equipo directivo están en un reglamento, que se llama Reglamento de Instituciones Educativas, donde no solo están plasmadas las obligaciones y responsabilidades y derechos que tiene el director y vicedirector, sino también las de todas las personas que conforman la comunidad educativa. El reglamento de instituciones educativas es algo a leer para quien va a dedicarse a la docencia, pues allí nos orienta acerca precisamente de la organización escolar. ¿Cuál es la tarea del director y del vicedirector? Ambos dijimos que tienen la misma, comparten la responsabilidad de lo que sucede en la escuela. Si yo digo, bueno, ¿qué hacen los docentes? Enseñan, los estudiantes aprenden. ¿Y el director? ¿Y el vicedirector? ¿El equipo directivo qué hace? Gestiona. Gestiona, organiza. Y acá dice algo, gestionar es crear las condiciones para que las cosas sucedan. ¿Qué cosas tiene que organizar que suceda el equipo directivo? Y bueno, que se cumpla el mandato fundacional de la escuela, que en esa escuela se enseñe y se aprenda. Porque dijimos que una escuela puede ser de un montón de maneras, pero si la escuela no cumple con su mandato social, con su contrato fundacional que tiene que ver con enseñar para que las nuevas generaciones aprendan, entonces estaría fallando como institución. La centralidad de la escuela es la enseñanza. El director entonces gestiona estas condiciones. Hace posible que se pueda enseñar y se pueda aprender dentro, por supuesto, de sus posibilidades. Algo fundamental que tiene a cargo el director de la escuela, el equipo directivo, es el armado y la organización, la construcción del PI. P-I. Eso significa proyecto institucional. Ese proyecto institucional es el que refleja la cultura institucional de esa escuela. Es el que plasma los acuerdos que se hacen en torno a diferentes cuestiones. Es fundamental que ese proyecto institucional esté construido y elaborado por todos aquellos que conforman la institución educativa, por los docentes, por los auxiliares, que participen las familias y los estudiantes, porque precisamente allí el proyecto institucional va a ser el eje en torno al cual va a moverse la escuela. Mucho de eso se logra a través de la negociación del equipo directivo. Negociación en términos de buscar posibles, de hacer que todos se beneficien, de primar el cuidado de los estudiantes, el derecho de ellos a aprender, a educarse, el derecho de los trabajadores. Hay mucho que negociar ahí porque hay distintos actores que están en juego. Entonces, para que las cosas sucedan, para crear esas condiciones, es necesario contar con un arte que es el arte de poder negociar. Y eso se aprende, ¿no? Sobre la marcha. Lo van aprendiendo los equipos directivos. Pero lo importante de esto es que todos estos acuerdos se plasmen en un proyecto institucional. Porque saben que, si no fuese así, esta escuela no sería democrática, sino que sería como muy dictatorial. Si el director un día se sienta y dice qué cosa, cómo y de qué manera hay que hacerla. Es imprescindible que para que las cosas sucedan, todos los autores estén involucrados. De allí la importancia de que el proyecto institucional sea elaborado por todos y conocido, por supuesto, por todos. ¿Qué otra cosa es el director? Organiza equipos de trabajo. Es fundamental porque en una institución el director o vice director solo no puede. Por supuesto que no. Es necesario construir equipos de trabajo, alentar a la formación de equipos de trabajo. Equipos de trabajo entre docentes, equipos de trabajo con los estudiantes, entre estudiantes y docentes, equipos de trabajo de un mismo ciclo, de un mismo departamento, por ejemplo, el departamento de artística, el departamento de educación física, el departamento de historia. Es imprescindible armar equipos de trabajo. ¿Para qué? Para que sea más factible que en esa institución se garantice la enseñanza y que los que asisten a esa institución puedan aprender. ¿Qué otra tarea tiene el director? Bueno, la de acompañar. ¿A quién? A los docentes. De acompañar en las prácticas. Solamente el maestro o el profesor no es quien tiene la responsabilidad última de lo que sucede en una clase. El director tiene la obligación de acompañar a los docentes en sus prácticas de enseñanza y supervisar estas prácticas. Esto lo vamos a ver en otras de las dimensiones más claramente. Pero tengamos en claro que el equipo directivo es el quien tiene a cargo la organización, la dimensión organizacional de esa escuela. La otra dimensión que estuvimos trabajando hasta ahora es la dimensión administrativa. ¿A qué se refiere esto? Bueno, el administrativo ya sabemos tiene que ver con todo aquello que es burocrático, que tiene que ver con los reglamentos, con las normas, con los papeles. Y aquí entra, dice algo que destacamos que habla del equipo de conducción. Miren, el equipo directivo lo conforma el director y el vicedirector. Ellos conforman, a su vez, el equipo de conducción de una escuela que va a estar conformado por director, vicedirector, secretario o secretaria y prosecretario o prosecretaria. ¿De qué se ocupa el secretario de una escuela? Miren, en verdad, estas cuatro personas se ocupan de todo porque no es que cuando alguno no está el otro dice ah, no, eso no me corresponde a mí, le corresponde a la prosecretaria, ah, no, esa es tarea del director. A ver, estas cuatro personas trabajan a la par. Ahora, si hablamos de la especificidad de su tarea, vamos a decir que la secretaria o secretario se ocupa de todo aquello que tiene que ver con docentes. Por ejemplo, se ocupa de armar el contralor docente que es donde se plasman las licencias y todo aquello que tiene que ver con lo que luego va a ser la liquidación de los sueldos de cada uno de los agentes. El secretario también se ocupa de algo muy importante en las escuelas que es el libro de firmas. Cuando ustedes empiecen a trabajar en una escuela y lleguen, lo primero que van a hacer, aunque vayan a hacer una suplencia muy corta, es pedir el libro de firmas y firmar porque ese instrumento es un registro de que ustedes estuvieron en la escuela. Sirve para dar presencia, para decir, estoy aquí, para dar cuenta de su presencia en la escuela y el olvidarse de firmar el libro de firmas puede constituir que luego a ese docente se le pase el día como ausente, lo que significaría un descuento en sus saberes, además de otras cuestiones en cuanto a las responsabilidades pedagógicas y demás. De esto se ocupa el secretario, del contralor, del libro de firmas, se ocupa de todo aquello que tiene que ver con los docentes, su cuaderno de actuación, donde se anotan las altas y los ceses de los docentes, ustedes van a tener un cuaderno de actuación cuando comiencen a trabajar, donde se va a ir plasmando cada una de las suplencias que hagan, cuando la iniciaron y cuando la terminaron, más allá de que trabajen cinco días, tres días o dos años. Ese va a ser el recorrido de ustedes a lo largo de la docencia, van a llevarlo desde la primera vez que pusieron un piecito en una escuela hasta que se jubilen y a la hora de jubilarse muchas veces el gobierno de actuación da cuenta de meses, días, semanas que sumados constituyen años y que sumados todos esos años hacen que uno tenga una, gane un poquito más en su sueldo porque sabemos que los docentes cobramos por antigüedad y a su vez vaya sumando los años para cuando tenga que percibir su jubilación. El secretario se ocupa entonces de toda la cuestión administrativa que tiene que ver con docentes, mientras que el prosecretario en una escuela, en las escuelas primarias, secundarias, en casi todas hay prosecretario, se ocupa de todo lo que tiene que ver con alumnos, con estudiantes. ¿A qué es esto? De los registros de asistencia, de los boletines, de las notas, de los pases, de la matrícula. Como les decía, ambos dos o los cuatro se ocupan de lo que hay que hacer ese día en la escuela, pero si hablamos de la especificidad en las escuelas, por lo general, el trabajo se divide así. No obstante, como uno va en un turno y otro va en el otro turno, la situación que se presenta es atendida por el que está en ese turno. En general, estas personas que se ocupan de la dimensión administrativa trabajan con datos y se lectura y análisis de datos con datos duros que son los porcentajes, los números para analizar esos datos, para pensar cuál es el porcentaje de ausentismo en la escuela, en un curso y problematizar ese dato. ¿Cuándo hay más ausentismo? ¿Los días viernes? ¿Los días lunes? ¿Los días que tienen tal materia? ¿En qué turno? ¿En qué momento del año? ¿Con qué profesor? Estos datos que son números y porcentajes tienen que ser problematizados, tienen que ser cuestionados para poder de ellos obtener información ¿para qué? Para mejorar la propuesta pedagógica de cada escuela, para mejorar las prácticas de enseñanza y para que esas prácticas de enseñanza redunden en mejores aprendizajes para los estudiantes? Los secretarios y prosecretarios trabajan con datos duros que tienen que ver con los números como decía y también con datos cualitativos que tienen que ver con los todas esas cuestiones que me dan variables que me dan cuenta de las singularidades de cada estudiante, de cada docente, de cada grupo ¿qué otra cosa trabajan estas dos personas? ¿con qué otra cosa? Bueno, una de ellas muy importante es con la circulación de la información, con garantizar los canales de comunicación. De nuevo, los cuatro director, vice director, secretario y prosecretario son responsables de que la información circule, de que los canales de comunicación sean claros y pertinentes, pero a la hora de pensar en la distribución de tareas, secretario y prosecretario tienen a su cargo el manejo, el hacer posible que la información circule y llegue a todos los actores institucionales. Hasta ahora trabajamos estas dos dimensiones, la organizacional y la administrativa. En las próximas clases estaremos pensando la escuela desde la dimensión pedagógico-didáctica y desde la dimensión sociocomunitaria. Nos vemos pronto.